Les cuento ahora que este jueves comienza una nueva versión de lo que es el Festival de Aves del Maimpo 2024. Las actividades se extenderán hasta este viernes y contemplan cine nocturno, observación de aves en el humedal, ojos de mar, entre otras actividades. Y para profundizar con esta actividad estamos ya a esta hora de la tarde acá en el estudio de Canal 2 con Lili Plaza de la organización Ojos de Mar para ir entregando más antecentes con respecto a este festival. Buenas tardes Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar contando un poco del Festival del Maimpo, que es tercera vez que se realiza acá en la zona y va a tener varias actividades. Cuéntanos un poquito del contexto, cómo nace este festival y qué es lo que se está organizando para este año. Es una iniciativa que nace desde la organización ROC, que es la Red de Observadores de Aves de Chile, que busca integrar a nuevas personas y que se acerquen hacia las cuencas, hacia los ríos y a estas áreas de alta biodiversidad, como en la desembocadura del río Maipo también. Entonces es un encuentro que abrimos los espacios para que nueva gente se integre, que aprenda de biodiversidad, con salidas a terreno, con salidas tanto nocturnas como diurnas y para mujeres también algunas exclusivas. Hay varias actividades para aprender de aves. ¿Y para este año qué actividades tienen organizadas? Este año tenemos el primer encuentro, se va a abrir el festival, también con un recuento de lo que fue un proyecto de la Fundación Ojos de Mar como humedarte, en el Café Magnífico, con entradas que ya están siendo personalizadas, producto de los cupos limitados, con una jornada de activismo ambiental y cine, que vamos a estar mostrando Corazón Salado, un documental ambiental que ocurre en el sur de Chile, producto de la industria salmonera, que tiene bastante deteriorado el sector. Después seguimos el día viernes de la mañana con una jornada de murales en Tejas Verdes. También van a estar haciendo salidas simultáneas al humedal con las mujeres pajareras y la rock. Después de eso pasamos al humedal río Maipo, al área de Santo Domingo, donde también van a haber jornadas de avistamiento. Tenemos jornadas de poesías y a las 3.30 también es una obra Yoyewes, que es de una compañía local, La Lancha Teatro, que también ellos van a estar mostrando esa obra, que es recomendadísima. He ido un montón de veces a verla y todas las veces me sorprendo aún más y espero que mucha gente también pueda asistir ese día. Y cerramos la jornada con unas salidas nocturnas en el humedal Ojos de Mar. Así que son muchas actividades, las pueden buscar en nuestra página. Lili, para poder participar, las personas si tienen que tener alguna inscripción previa, por ejemplo, en el de muralismo, o todo solo tiene que llegar. ¿Cómo se hace eso? El de muralismo pueden solamente llegar, porque son varios los cubos, pero si se inscriben mejor para poder tener conteo de la escuelación y todas esas cosas. Están en la red de observadores de aves.cl y a través de la página también de Ojos de Mar pueden llegar con enlace directo al festival. Son cubos limitados y también en las salidas de avistamiento. ¿Este tipo de festival, con quiénes más lo están organizando, con la colaboración de organizaciones o instituciones? Sí. Nosotros como organización Eje del Territorio estamos junto a Fundación Cosmos, haciendo las actividades que son acá en la parte más baja de la cuenca. La red de observadores es la encargada de organizar todo. Y también hay otras organizaciones de las Vizcachas, Puente Alto, donde el festival continúa el día sábado y domingo. ¿Y cómo has visto la recepción del público sanatonino con respecto a estas actividades? Ya en la tercera versión que realizan este festival, ¿pero cómo es la convocatoria, el énfasis de que queréis participar de la comunidad local? Sí, estamos muy felices, la verdad. Ha tenido una muy buena aceptación, sobre todo para nosotros los tours nocturnos hacia Ojos de Mar, con mucha gente que quiere asistir. Los cupos se van yendo muy rápido también. Así que es muy alta la convocatoria. El año pasado tuvimos más de 600 personas participando en las actividades de la cuenca baja. Así que este año esperamos seguir con ese mismo más o menos número de participantes. ¿Y hay alguna recomendación, por ejemplo, para quienes quieran asistir al recorrido nocturno? Yo le digo que quizás hay zancudos, hay algunas recomendaciones. Sí, está lleno de zancudos, así que por favor asistan con repelente. Igual tenemos también para entregarles, pero si van preparados con un buen cortaviento, también con gorro, es mucho mejor. Hay que llevar el bloqueador solar, los que van de día. ¿Hay que llevar linterna, por ejemplo, o se le facilita? Igual tenemos personas que van guiando el recorrido, que van con linterna, pero si alguien quiere aumentar su visibilidad, también se recomienda llevar linterna. También va a atraer mucho más zancudos. Y aprovechando también la oportunidad que estás acá, ¿hay alguna actividad que ya están planificando posterior a esto, o se sigue trabajando dentro de la marcha, como ustedes, como organización de Jotemar? Bueno, como organización de Jotemar estamos trabajando en un proyecto internacional que es de iconografía de humedales costeros, que eso nos tiene bastante ocupados durante este tiempo, donde hemos tenido que visitar ciertos sitios de la provincia para generar iconografía respectiva a estos humedales, y que estamos en un proceso creativo interno igual, pero que vamos a estar mostrando también a la comunidad. Esperamos también continuar con los ciclos de documentales ambientales, modernos quizás de lugares, o seguir también en un espacio que hemos encontrado bastante bueno, como el Café Imbécil y Magnífico en Yoyeo, y así ir mostrando también ciertas problemáticas ambientales que están ocurriendo en Chile y organizándonos así. Por lo pronto no tengo algunas fechas respectivas, pero sé también que en mayo, o sea, en marzo no sé, pero en mayo también viene una jornada bastante de limpieza de playa, la playa de Yoyeo está bastante deteriorada, producto de toda la basura y residuos que han llegado desde el Maipo, con los de hielo y la gente que tira a la basura. Entonces también vamos a estar organizando limpieza de playa seguro. ¿Qué significa para ustedes también este compromiso que generan con esta educación medioambiental? Porque claro, han realizado varias instancias en donde se limpia la playa, llegan las personas motivadas. ¿Qué significa para ustedes? Porque, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, estas son actividades que vienen desde los colegios. Acá no pasa esto y lo impulsan ustedes. Sí, no sé, es necesario que la educación ambiental sea transversal en todos los ramos, que los niños también se integren mucho más a los territorios donde viven, que las acciones que hacen en los colegios tengan alguna influencia en su hábitat. Esperamos seguir impulsando estas actividades. También tenemos otro proyecto junto a Patagonia, que estábamos llevando niños de Yoyedo y otros sectores hacia el humedal y nos sorprendió bastante saber que más de la mitad ni siquiera conoce ojos de mar o sabía que había playa. Entonces yo creo que ha sido sumamente importante el año pasado integrarnos con los colegios. Este año esperamos poder seguir así, pero claro, todavía estamos en marzo, que no se han visto nuevos directores y todas esas cosas, pero esperamos estar trabajando con ello. Perfecto. Bueno, Lilia, ¿hacer nuevamente la invitación a la comunidad para que participen del festival? Sí, bueno, invitados todos al Festival Aves del Maipo, tercera versión que se realiza. Vamos a estar jueves y viernes en San Antonio realizando actividades y que bienvenida a toda la familia a participar, aprovechar de que están de vacaciones los niños, llevarlo a la humedad, llevarlo a la obra de teatro y que aprendan mucho más de aves y saber que tienen un territorio hermoso con mucha biodiversidad, que es importante conocerlo y disfrutarlo en respeto con la naturaleza. Perfecto, muchas gracias. Vale a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, y ahí teníamos entonces la invitación para participar de estas actividades, aprovechando el verano. Pueden tener más observación con los horarios y las horas, por ejemplo, ahí en el Instagram de Ojos de Mar. Así que con esta entrevista, amigos, vamos ahora a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.